¡Bienvenidos al Live de Telmovil! ¡Telmovil! ¿Cómo están, chicos? Oye, ¿me vengo disfrazado? ¿De qué creen que vengo disfrazado? Que me lo escriben en los comentarios a ver si le quieren. El que estacionan los coches. ¿Sí o no? Espera. Espera, espera. ¡Es el perro de los muertos, pedaco! Espera. ¿Sabes qué pasa con esa música? Mi cintura se mueve. Se mueve. Me deja llevar el movimiento. Al con... ¿Se me viene a un muerto perreando de verdad sin nalgas? Soy yo. Soy yo, mira. Te notiste mucho del personaje desde que naciste amigo. Venga. ¡Perfecto, Luis! Ese fue el... El perreo de los muertos. El perreo de los muertos. Hoy es día de muertos, 12 de noviembre. Una fecha muy especial para todos los mexicanos. Correcto. Es el día que más tradición tiene nuestro país. Y por eso hoy le estamos haciendo un pequeño homenaje con un Catrín. Una Catrina. De mi época favorita. Oye, como se visten los panteones muy hermosos. Salen los niños a pedir calaverita. Sí, la neta sí. Te calan las patas en la noche. Me puedo decir... Es que es un fetiche. Nos estaban diciendo cuando nos estaban maquillando que le encanta que le manden fotos de pies. Sí. Pero este es su fetiche más grande. Ajá. Así es. Me gusta. Me gusta. Bueno, pues el día de hoy nos disfrazamos porque es una fecha preciosa. Es una fecha que nos hace suspirar, que en todo México la celebramos como locos. Y el día de hoy vamos a hablar de leyendas mexicanas. Exacto. Y si a ustedes les ha pasado algo, utilicen los comentarios para contarnos si alguna vez han tenido contacto con el más allá, si alguna vez les ha pasado alguna cosa extraña, si alguien les ha jalado las patas o alguna otra cosa. Oye, en la noche. En mi casa se escuchaba, Erick, en el techo, canicas. Siempre escuchaba canicas. ¿Y estás seguro que no era nadie de tu familia? Ni algún tipo por ahí, no. Se me hace, Pablo, que a lo mejor tenías ahí un Nahual. Ah. El Nahual que por aquí se perdió. De hecho, yo me transformé de Nahual a niño que lava el parabrisas. Niño que lava el parabrisas. Oigan, están poniendo los terminores. Ahora, Misha, que es una fan de Alex. No es de nosotros, de Alex. Estoy diciendo, ¿dónde está mi Alex? El Alex anda en el otro mundo ahorita. Está en el más allá. Y en el menos acá. Ahorita, no se despeguen, no se despeguen, porque tenemos muchas sorpresas. Traemos mucho contenido. Y si están preguntando, ¿dónde está Alex? Más adelantito. Unos minutitos y más adelante van a saber en dónde está Alex B. No saben cómo sufrimos, porque Erick y yo cuando no traemos lentes no vemos nada. Exacto. El maquillaje sí. No ven nada. El maquillaje fue complicado. Nos picaban los ojos a cada rato. Sí. Lo bueno es que esta vez solo una vez al año. No aguanta nada. No aguanta nada. Con eso les digo todos. Estaban llorando. Sí. Exacto. Estoy leyendo los Elmirovers y me dicen que no deberíamos disfrazarnos si de verdad celebramos a las marcas. Pero somos jalaquitas. Somos jalaquitas mexas. Imagínate. Dice cuál es la promo para llevarse a la Catrina. Tengo que leer este. Dice José Damián. El rojo parece un pandita de gomita. Sí. Soy un pandita, mira. Ah, el pandita, ok. Pero si te lo dice por otra cosa. Soy el pandita de la canción de Yuri. Oigan, ¿qué pasó? Pues te interrumpí. No, tú dime, tú dime, Anita. Pues yo les quería contar que hoy va a ver si puedo ganar como siempre, muchachos. Yo no escuché mal en el chicharo. Voy a ver si puedo ganar. Y la forma de llevarse un chifo hasta la puerta de su casa es demasiado sencilla. ¿Cómo? Así. ¿Quieren que les cuente? Sí. Cuéntame. Es así de sencillo. Ustedes nos tienen que mandar una foto de algún altar de muertos que hayan puesto en su casa para cualquier persona que ya ha lamentado. Lamentablemente no está en este plano, pero lo honramos este día. Tienen que mandarnos una foto vía inbox. ¿Me señores? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Correcto. Y de esa forma ustedes se pueden llevar un chifo a las mejores fotos, los mejores altares, los más, los que más comida ahí rica le pongan. Esos van a ir al chifo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Porque, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Que también hay unas bocinas. ¿Qué? 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 Caracol y sonides. El Eric gana tarantado por eso de que en este mundo vienen el otro. Este, entonces, mándenos una calaverita, mándanos tu calaverita de Telmo y este... Que saquen esa creatividad. Exacto, esa creatividad. Exacto, exacto. Háganme una. Ah, Anitta. Ya hubo personas, ya hubo personas que estuvieron mandando las calaveritas de Telmo y más adelante las vamos a leer. Así que, sáquense todo lo que puedan en la imaginación y escríbanos y nos mandan un inbox Y con eso les se pueden llevar hasta unas bocinas esta misma noche Que por cierto, ahí el licenciado Betancourt nos escribió una calaverita muy bonita Que la vas a estar leyendo más adelante, en vivo Oye, y pregunta ahora Misha, volviendo a leer a los Tell Me Lovers Que dice, oye, ¿y qué ofertones va a haber en el Buen Fin? Espérate un tantito, boluda Dame unos minutos, si vas a ver Dame unos minutos que vamos a hablar justo del Buen Fin Que de una vez quiero avisar Más al rato lo tomaremos más como de lleno ¿Qué, qué, qué? Santiago Alarcón dice El de negro es enganchador del centro ¿Qué? ¿Qué es eso? Alguien me va a explicar que es ¿Cómo que enganchador? Yo digo, puede que sí sea, pero yo sabía que es esto ¿Y por qué te reíste si ni sabes qué es? Es que es muy chistoso Enganchador Yo soy un pandita Vamos, oigan, creo que estamos recibiendo Me está empezando a doler la cabeza ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? Si no es COVID Es esa conexión entre el más allá ¿Qué te preocupa? Y el más acá Sí, como que, como que está entrando una llamada del más allá Ok Ay, 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 se siente una energía medio fea Hola, hola Ay, ¿qué es esto? Con razón Alex ¿Cómo estás, Alex? Qué bueno que les está entrando esta llamada La espada Oye, tu club de fans Tu club de fans te extraña ¿Dónde andas, Alex? Ese live no es nada sin mí Sí Señoras y señores ¿Cómo están, queridos compañeros? Oigan, me siento como, como, como el apestado de la fiesta de disfraces Pero, ¿por qué, Alex? Siento que no valió, que no valió de nada mi esfuerzo porque ni al caso, ¿verdad? Creo que, creo que no era de este concepto la fiesta Yo, yo digo, yo digo que sí estás muy mexicano Porque eres como, como un chavo del ocho medieval Llegó y dijo Claro Contexto, please Pero como quieran que sea Oigan Oigan Contexto Igual a mí no me quedó, igual a mí no me quedó muy bien mi disfraz Pero el de Eric, de Mimo, de Coyacán, está padrísimo De Anitta El de Anitta, de Lucerita Anoréxica Y el de Kung Fu Panda, está increíble Eso es, eso es, está Anoréxica Les quedó padrísimo Qué bueno que sí se notó lo que hicimos Oye, Alex, me dicen que soy pandita, pandita de dulce de color rojo El Kung Fu Panda, es el Kung Fu Panda Oye, ya nos dijiste de cosas Pero quién va a decir que pareces un niño de cinco años pidiendo dulces Bueno, lo dirán de broma Pero no saben el trabajo que me costó conseguir este disfraz De entrada, tener que desdisfrazar a mi sobrino Porque él ya estaba muy disfrazado con esto Pero no encontré que ponerme ¿Ahí es el de tu sobrino? ¿Pero por qué trae el de tu sobrino? ¿Qué no ves? Es la capa Y eso que parece que es más cínica es el casco Por eso digo que es el chavo del ocho medieval Para dar los corrones Sí, como de Egipto, ¿no? Oye, Alex, pregúntanos Pero bueno, lo importante es el espíritu Pregúntanos, adoradas, que si vas a estar aquí el próximo live Evidentemente, sí O sea, el güey, aquí no me lo pierdo por nada El lindo, muchachos No saben cuántas promociones, cuántos descuentos Cuánta cosa va a haber Andan preguntando que si te vas a bajar el cierre otra vez No, 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 no Porque la vez pasada andaba sacando el dedito por ahí Traumada que de traumada Sí, efectivamente Oye, pero fue un trancazo de rating eso Lo voy a hacer más seguido A todos les gustó que me saquen el trapito Ay, qué trapito Oye, Alex Y recordarle a los semi-lovers que manden la foto de su altar Por favor Porque ya me están poniendo que ya están mandando Pero manden más para que tengan la oportunidad de llevarse unas bocinas que están re buenas Y sus chips Sus chips del móvil para que prueben todo el servicio que tenemos Y nuestro plan bandera Ya saben, mándenos sus fotos de sus altares Oye, Alex, ¿y qué te parece Si aparte nos acompañas ahora a ver Las promociones que traemos Porque son de miedo, son de terror Las promociones que traemos hoy Ofertones Les vamos a sacar un grit Bueno, a gritotes van a pegar Eso, carajo Es perfecto Vamos a verlas Las ofertas Tiempo Traemos un Huawei Nova 8i de 128 GB Y 6 de RAM Exactamente con una batería de 4,300 mAh En un precio, nada más y nada menos De 7,879 Antes lo teníamos en más de 9,000 Ahora 7,879 Un precio baratísimo Ya saben en dónde En Telmo.mx Así que córrele porque el envío es gratis Oye, que por cierto, por ahí lo estuvimos probando ¿Qué tal? Oye, están preguntándome que hasta cuándo dura la oferta ¿Hasta cuándo? ¿Saben? ¿Es ilimitado hasta que alcancen? A otra existencia Hasta adoptar existencias Pero les voy a decir algo Sí, que aprovechen Que aprovechen, que aprovechen Ya se vistió de doña Clotilde Ah, caramba Se puso la lámpara Es un chef, ¿no? La lámpara me queda mejor, muchachos Es chef Creo que voy más ad hoc Oye, tengo entendido que tenemos más ofertas ¿Sí? Tenemos otra Y no nada más era el Huawei También tenemos el Realme 7 5G No es el 7 El 5G Un equipo con 128 GB de memoria interna 8 GB de RAM Nada más y nada menos O sea, poderoso Oye, el MediaTek Helio Dimensity 800 U Estaba cañón Sí, yo estoy de acuerdo En la pantalla de 6.5 pulgadas Y una carga de 30 W Está rapidísimo Está bien chingón Perfecto Oye, ese es un equipazo Junta, me están comentando Un precio razonable Un precio Un digno de Telmóvil Exactamente Un precio competitivo Porque somos los mejores en equipos Oye, el Andy Villa dice Que alguien me explique ¿Qué hace un Playmóvil? ¿Por qué se parece al guapo de Alex Bisuano? Por eso no me quería disfrazar Sí se parece Es que sí te la bañaste, tú también Oye, Alex dice Es día de reyes, no día Digo, achi Es día de muertos No día de reyes Es día de muertos No, así andamos atontados Y esta vez no tomamos mezcal Te lo prometemos Hoy sí no hubo mezcal Es que se sorprendió por ver La siguiente oferta Realme 8 5G muchachos 128 GB 8 de RAM De 6,959 A solo 5,029 En color gris Y un azul precioso Que a mí me encanta Con una cámara principal De 48 megapíxeles 128 de memoria interna Procesador Dimensity 705G 8 GB De RAM Como ya lo dije Oye, nada más Y es que es esa belleza de celular ¿Cómo lo vean? ¡Qué jodido teléfono! ¿Ya lo saben? ¿Cómo era eso? A ver, mi Chema ¿Qué? Es que ¿Qué crees? Es que la verdad Es que rompí el iPad A Chema ahorita Llegando Se lo estrellé Porque no venía yo de humor Entonces la regué yo Perdóname Hoy no traemos ingenio de sonido ¡Qué barbaridad! Es que el ingenio trae un diarreón No sabes así Oye, pero ¿Qué ofertas traemos? Y eso que todavía no llega El buen fin Es que todavía no llega El buen fin Oye Hablando del buen fin Alex Recuérdense todos los terminovers Que el próximo martes Que vas a estar acá Va a haber una pijamada Por así decirlo El martes a las 11 y media de la noche Aquí vamos a estar en pijama Para hablar sobre todas Y hay promociones telas Yo no sé cómo le va a hacer Pablo Porque él dice que duerma en calzones Sí Yo también Yo también Yo también En esos bien Pero bien ajustados ¿Sabes qué? Gracias a Dios Que yo duermo con antifaz Entonces con antifaz no andré No ves nada Pero solo con antifaz No Se pone el de gatúbela Oye, creí que Alex no había venido ¿Tú lo dijiste? ¿Tú lo dijiste? Oiga, pero entonces no se les olvide Seguimos en nuestras redes sociales Por cualquier cosa Porque ahí vamos a tener todas las ofertas Que vamos a disparar para este buen fin Aquí están Facebook Instagram YouTube Y TikTok Como Telmo MX Ahí estamos subiendo contenido Todos los días Prácticamente casi casi Las promociones Los TikToks Acá Entonces síganos por favor Y compartan Que por cierto Va a haber una dinámica Para ganarse unos audífonos muy chulos En TikTok Ojo ahí en la semana Lo vamos a anunciar Telmo Telmo ya está calentando motores Para este buen fin Así que Este es un muy buen momento Para comparar Porque tenemos precios Súper exclusivos Pero además ya viene Ya viene el buen fin Así que eso todavía le da un plus Bastante importante Si ya eran baratos Ahora lo que les sigue Alex Vamos a echar la casa Y todo eso se va a detonar aquí El 9 de noviembre A las 11 y media de la noche En nuestro live de medianoche En calzones Digo en pijama En pijama No les vamos a negar No les vamos a negar Que nos gusta Que nos compren Pero también es bien chido Cuando uno regala O sea hay veces que siente hasta bonito Darles buenos precios Porque de verdad La gente es muy agradecida Los semi-lovers Tienen un corazón muy grande Totalmente Pero si regalamos cada martes Un montón de cosas Se nota que nos encanta regalar Que divertido regalar Si Se siente bien Y Telate Acompáñanos por favor Que estás desde el más allá Hicimos un review Especialmente para la gente preciosa Que le encantan los celulares Entonces vamos a ver el review Telate Venga Vamos a ver el review Del juego 9 8 Y 8 Que tal amigos de Telmo Hoy estamos celebrando El día de los muertos Así que venimos a probar El rendimiento Del Huawei Nova 8i Un equipo increíble Vamos a ver como nos fue Vamos, vamos, vamos El Huawei Nova 8i Conte una cámara principal De 64 megapíxeles Y una cámara frontal De 16 megapíxeles Gracias a su sensor grande Y avanzado La cámara principal Te ayudará a capturar Los mejores momentos No podemos dejar atrás El super procesador Snapdragon 662 Memoria interna De 128 GB Y 6 GB de RAM La relación pantalla-cuerpo De la pantalla sin bordes De 6.6 pulgadas Llega a un notable 94.7% Para un bisel Super estrecho Con resolución HD Plus Y claro La super batería De 4300 mAh Que interactúa Con algoritmos De inteligencia artificial De ahorro de energía Para brindarte poder Durante todo el día Esto y muchas cosas más Puedes hacer con el Huawei Nova 8i Exacto Ya lo saben Si quieren conocer más De este equipo Y muchos más No se olviden visitar Nuestras redes sociales Y nuestra página Telmo.mx Pablito Así que nos vemos En la próxima Chao Ay, qué bonito Equipazo Oye, qué bonita es esta época En el Día de Muertos Es la época en la que más Ayer había muchísima gente En la calle Ya se extrañaba ver eso La gente pidiendo dulces Oye, la ciudad Qué bonito arreglar la ciudad Exacto Es lo más padre Ver el cempasúchil En todos lados Y sobre todo Que es la época En la que se supone Los muertos regresan A nuestras casas Y bueno No sé si alguna vez Les ha pasado a ustedes Que tengan alguna historia Había que contar Y a ustedes Termilover Si nos están Si nos están viendo Escríbanos Escríbanos Si alguna vez Les ha pasado algo Si alguna persona Que ya se les fue Regresó con ustedes O si alguien del más allá Les tocó la puerta Lo que les haya pasado Les agarró la mano Les jalaron las patas En la noche Oigan, ¿a ustedes Les ha pasado algo? Sí, fíjate que sí ¿Qué te pasó? Fíjate que yo no creía En las cosas paranormales Y un día La verdad Me agarraba unas borracheras Muy buenas Entonces Llegué a mi casa Al momento de abrir la puerta Neta Me azotaron la puerta En la cara Así, madre Yo pensé que era mi mamá Dije, ya me va a dar En la torre mi mamá Y no No había nadie Neta Sentió el azotón Pero eso fue Porque llegaste Pedo Y tocaste en la puerta Del vecino Exacto Se equivocó de casa Se metió al cuarto Y todo Imagínate No, fíjate que había Luces neón Y por ahí Andaban bailando Una chica Nada Yo la verdad Algo paranormal Que he vivido Es que he visto Como a alguien Se le mete algo Eso se llama Pornografía Carajo No Siempre Algo Alguien Alguien es Ya, vamos No, porque siempre Malinterpreten mis comentarios Más bien yo Como que soy muy inmensa Para captar Oye Pero no De verdad Alguien que se le mete Como un espíritu O algo así Me tocó verlo Y todo Y la neta Así es Oye Yo lo vi Lo vi Pero en donde Cuéntanos Pues en una fiesta Tengo una amiga Que como que cada vez Que tomaba Satánica No, nada Ella no era satánica Ni nada Pero cada vez Que tomaba Como que Se le metía algo Cualquiera cosita Que estuviera por ahí Un espíritu así Y se puso súper fuerte Y decía Hablaba en otro idioma Y todo Aquí dice Te lo juro Aquí dice Amiel Reyes El no por ¿Qué andas viendo El no por? El no por No, ese es otro Viridiana Perrey Dice Uf, a mí me han tocado Varias experiencias Siento que no acabaría De contarlas Cuéntanos una Cuéntanos una Mira, este dice La quesadilla de queso Nuestra Nuestra leal quesadilla Dice Un día fui a la tienda Y estaba solo el vendedor Y yo sentí que me agarraron La nalga Y no había nadie Fue el vendedor Fue el vendedor Yo lo digo A veces que la mente Se inventa Lo que no quiere saber Quería robarse algo Y lo agarró El vendedor de ahí Todo tiene una explicación Fue el del ozo Por abajo del mostrador Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti, Eric? ¿Te sucedió algo alguna vez? Pues fíjate que En mi casa En mi casa No, no No que haya visto alguien Pero se mueven las cosas Una vez estábamos Mi mamá y yo comiendo Y de pronto Una pluma así Estaba en la mesa Y de repente Salió volando de la nada De repente volteaba Y las plantas se movían Pero como si alguien Les hubiera pegado Y se escuchaban ruidos En la noche abajo Nunca llegué a ver nada Pero Pues yo digo que eso sí O sea, no eran cosas normales Pero ya dejaste de fumar Lo que decías que fumas Oye, sí Pero ustedes Ustedes han llegado a pensar Que esas señales Son personas A lo mejor de su pasado Que quieren comunicarse Con ustedes Hacerse presentes Porque mucha gente Platica experiencias De este tipo No, yo no Yo siempre he creído Que algo que mueve cosas Es algo malo Dicen que son ángeles Yo acabo de decir Lo contrario Pero sí Si tú lo piensas Está bien Pues es que depende Yo creo que Si no te hace daño A lo mejor Simplemente está conviviendo Contigo No sé qué puedo hacer Lo mejor Yo prefiero Respetar Y que me respeten ¿No? No nos metemos No hagas mal No hagas mal Oye Y el Eric cortea En la cocina sola Y oye Te respeto Respeta Me le hable a los platos ¿No? Sí Oye Alex Pero a ti te ha pasado algo Alguna cosa Que nos puedas contar Mira Yo la verdad es que no creía Que eso podía suceder Hasta que una vez En casa de un amigo Ni puerta Fuimos a casa Bueno Fuimos a su casa Como seis chavos Seis amigos Y empezamos a jugar Un mentado juego Que se llama Libro rojo El libro no era ni rojo No sabíamos cómo jugarlo Pero hicimos una sesión Espiritista En donde prendimos velas Este Dijimos que Si había alguien presente Que no fuéramos nosotros Que se manifestara Quisimos hacerle a la jalada Y resulta que Empezamos a hacer preguntas Y el libro nos empezó a responder Ay qué miedo Sí Eso es verdad Ese día sí se me cayeron los calzones Tampoco hay que tentarle Los huevos al toro Porque ya ves que A una vez Están muy grandes Están muy grandes Son grandes Sí No pero sí de verdad De pronto era como Tienen que ser como preguntas Así de Eres hombre o eres mujer Y donde señalas En el libro Hay una respuesta para ti Pero todo empezó a cuadrar Y resulta que ya La pregunta final Con la que dejamos de jugar Acaba de pasarlo Del 11 de septiembre De las Ordes Gemelas Y le preguntamos sobre eso A ver Platica Para ser más específico Y creer en ti Algo que nos puedas decir Sobre el atentado Y moles En el libro Dice Dos pájaros de acero Que mataron a miles de americanos O sea Sí tenía congruencia Con lo que había sucedido Qué pedo ¿Y en dónde dices Que estaban jugando? En tu casa Estábamos en casa De un amigo Pero a las 12 de la noche Nos juntamos Haciéndole a la jalada Con un libro Con velas Y nos contestó Todo el mentado Eso sí yo no le jugaría Yo no Eso y la ouija Tampoco No, no, no Que seguramente Muchos termilovers Han jugado algo de esto También sería bueno Si hayan tenido Ese tipo de acercamientos Aquí dice Cosme Adrián Las abuelas dicen Que no dejes una silla Vacía Frente a ti Al dormir Es como invitar A un espíritu A que tome asiento También dicen Lo del espejo Que un espejo Enfrente de tu cama Es un portal Para que entren cosas Y así Que por eso Tienes que taparlo O quitarlo Oye Frank Sánchez Por eso tantas películas En donde se está viendo Alguien Se voltea y se va Y queda su imagen Observándose Oye Frank Sánchez Dice Los duendes Venían a jugar conmigo De chiquito Ah caray Aquí Yuridia Ramírez Dice que estaba solo En su casa Y que en su ventana Le llamaron por su nombre Al abrir la puerta Del cuarto Me gritaban Desde la puerta de la casa Y que al asomarse Pues no era nadie Era lechero Ese era el lechero Ese era el lechero Exacto Oigan antes de que sigamos leyendo Los Hermilovers Les recuerdo a la gente Que ya quedan Están en los últimos momentos Para poder mandar La foto del altar Para que se lleven La bocina Y también los chips Ya estamos a punto De regalar todo Entonces Por favor Si tienen creatividad suficiente Mándenos una calaverita Hacia Telmo Porque aquí vamos a estar Leyendo todas las calaveritas Y se pueden llevar Uno de estos bellos Regalitos Oye Esas bocinas Están increíbles Estuve probando Y truenan Buenísimo Para el río Que el sonido Mira Lo más chido Es que aquí en Telmo Siempre traemos cosas Para los Telmilobers Y traemos celulares Y traemos accesorios Y gas Y todo Para que se den vuelo Y se armen De su equipo fregón O sea La neta Siempre con El último grito En la tecnología Oye Y que no tengan pena Que si es pequeña Es ofrenda Si es grande La que sea Ustedes manden fotos Las más bonitas Van a ser premiadas Con unos chips Sí, sin pena Vale la pena Exactamente Mándelo 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 A nuestro inbox En Facebook Dice Luis Hola Pues yo voy a sacar Las sillas Y los espejos De mi cuarto Fíjate que yo Solo tengo en mi cuarto Una silla Una silla Y luego En la noche No les pasa Que le ponen cosas Le ponen ropa A la silla Y que a la noche Te despiertas Y ves una silueta Ahí que sientes Que alguien Te está viendo No A mí me ha pasado A ver Es que vieron Que me ha pasado Nada O sea Solo lo he visto Pero a mí Oye José también dice ¿A quién se le ha subido El muerto? Ese también Es un muy buen tema De conversación Porque seguramente A todos Nos ha sucedido Aunque Técnicamente Tiene una explicación Hasta cierto punto Científica Pues muchos dicen Que no es así O sea Que realmente Llega Digamos que Un invitado Que no estaba contemplado Y se introduce Y se introduce En tu ser Oye ¿Ves? ¿Ves? A Pablito se le ha subido El vivo Ah Caray Sí No Unas cuantas Vivas La La quesadilla de queso Vivas Oye Alex La quesadilla de queso Puso Y ese espadón Ay Caray Como que ya te quiere Mira Ve el tamaño De la espada Ahora Con una sola Frotada Ya creció Les puedo sacar un ojo Ese espadachín Oye Alex Pues que se siente Que nos cuente ¿Qué le pareció a la espada? Sí Exactamente Oigan Me está volviendo ¿Qué? A voler la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué Ana? Pero ahora es por la emoción ¿Pero por qué? ¡Esta emoción carajón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Chi! 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 ¡Puedo ganar! ¡Chi! 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 ¡Puedo ganar! ¡Chi! ¡Chi! ¡Puedo ganar! ¡Chi! ¡En el más allá! Imagínate Al sobrino de Alex Viéndolo así de eso Que vean En lo que terminó El disfraz de Íñigo A ver aguanten Porque ya me rebané Un seno con el... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¿No? Pero mira Alex Echan un poquito de saliva Saliva Y con eso Hasta los caballeros medievales Nos prende esa canción ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos al chipón! Llegó la hora De regalar chips Ya saben La bonita sección De aquí De live ¡Venga! Vamos a regalar ¡Chi! ¡Claro que chí! ¡Claro que chí! Y como les dijimos Hace rato Van a ser las mejores ofrendas Que nos estuvieron mandando Vía inbox Y ya tenemos A las cinco personas Que son cinco personas Espérate ¿Ofrendas? Cinco personas Altares, ¿no? Es que yo lo conozco diferente Perdón ¿Los altares? Pues sí Siente que mismo Ofrendas, altares Da igual Ofrenda y altar Algo mismo Pero es barato Pero Creo que ya tenemos A las cinco Ya Ya están las cinco ¿Cuál es la primera? Y la primera es Migue Dorantes Oye Y no venía solita Venía con una calaverita Dice así Calaverita para Telmo La muerte estaba desesperada Pero no tenía señal Sus amigos de Telmo Le regalaron un celular Y sus problemas Lograron solucionar Con esa gran calidad Se los llevó a trabajar Al más allá ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye Yuridia Ramírez ¡Ay guau! ¡Qué bonito! No, lo dice No es el altar De mi casa Pero sí quería Presumirles el altar Que pusieron En el lugar Donde vivo ¡Ay, ya, ya! Como en tu fraccionamiento O algo así Yo dije No, pues en ese caso Yo me voy a Reforma Y le tomo Mira Esta sí es una de casa Y la mandó Ramsés Vásquez Con todo Oye, ya me dio hombre Sí, con toda la fruta Y naranja Pera Que el plátano Que su plátano Que su pan de muerto Que su guayaba Que su tejocote Para que se sienten A ver Su bonito altar Qué bonito Es esta época Vamos con el cuarto Ganador del chip Que es Liz LG No, es Liz LG LG Liz Motorola Liz Moto Bueno, qué bonito Está lleno de colores Como podemos ver Lleno de flores Lleno de comida Abundante Como tiene que ser Vamos por el quinto Muy bien Que es Gabo S.A. D.C.B. Ah, no S.A. Dime Ay, no Andamos Ah, no Perdón S.A. Nada Nos dio la simple Ah, ya sé Mira, mira qué bonito Con su cempasuchil Sus cadáveritas de chocolate Oye, espero que le prenda Las velas Qué bonito Si no, cómo llega Que le prendan Las velas Se está quemando algo Bájale, Chema Perdón, perdón Oigan, qué bonitos Qué bonitos También el primero Que nos mandó También una calaverita Qué bonito Gracias por esforzarse Muchachos Oigan, pues Qué rápido fue Este Chí Porque Chí 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 Puedo ganar Chí 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 Puedo ganar Venga 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 Sí Chí Chí Puedo ganar ¿Qué también se puede hacer con las pompas? Chí 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 Puedo ganar Con esto no se puede bailar a gusto Oye Morir se da calor Pues qué bonito Chí Puedo ganar Qué bonitas tradiciones Las mexicanas Tratamos de hacerlo más mexicano Porque pues De pronto el Halloween Como que se mete demasiado Con nosotros Entonces Pues a lo mexa A lo mexa Es lo más bonito La neta Oigan, oigan Les quiero leer una calaverita ¿Qué les parece? A ver, vamos El señor Lucas Meléndez Ahí les va La muerte apurada Tropieza Y es que dice trompieza Ahí les va otra vez La muerte apurada Tropieza Y estrella el celular Desesperada Empieza a buscar En Telmo Empieza a observar Los mejores precios En Telmo Puede encontrar La muerte La muerte Encuentra un gran celular La muerte alegre Vuelve Y Telmo Asustado Descuentos Descuentos De dar Muy bonito Un besote Y eso que todavía Pongan comas Me cuesta Trabajo Oigan, imagínate Los del acotorriso Algo así Se quejan mucho De las que del acotorriso Se trompiezan No, Lucas Rifadísimo ¿Qué te está pasando? Los muertos somos nosotros ¿Qué te pasa? Eh ¿Qué? Ah, no, no, no ¿En cuántas temporadas Está la pinche calaverita? Híjole Hay unas más largas ¿Sabes? Qué poca Si tantos están esforzando No, no, no No, no, estoy muy cansado Disculpen Disculpen La calaverita es fenomenal ¿De qué he tratado? Ay, tío, ya siéntese ¿Quién dice dormir, tío? ¿Qué dices? A ver, ponte a calaverita Pásamela a mí Porque Echa la calaverita Dice Calaverita para ¿Qué? Ah, no De viridiana, perry Calaverita para Telmo Estaba a la muerte Cazando cupones Para comprarse un celular Pero nunca ganaba Ya que tenía Demasiada poca suerte Sin pensar Que a todos Les tenía que regalar No tenía paciencia De esperar un dichoso paquete La época de ofertas En Telmo Comenzaba La huesuda Quería mucho llorar Pues el dinero Que tenía Ya no le alcanzaba Y ni vendiendo Sus huesos Podía trabajar La calaca Harta y cansada Estaba De todos los que Ganaban algún premio Que a los pobres Mejor se los mataba Sin hacer Que les hicieran Un honorable Un honorable Sepelio Ah, qué bonita Viridiana No, la verdad Se queja que de que nunca ha ganado Hay que darle algo A esta brincha ¿No? ¿Qué se le puede ¿Qué le va a morrar? Un susto Un susto Un chip Un chip Un chip Y tenemos otra calaverita Vamos a leer Esta otra calaverita Que dice Antes de marcharse Dijo Comprar en Telmo Es mi pasión De mesa en mesas Que es puritita diversión Brindemos con tequila Sal y limón Por eso El equipo de Telmo Amó Ah, qué bonito Qué bonito Oigan, la neta Yo no sabría Hacer calaveritas Oye, sí Hay una más Una más A ver Dice Alexander Pérez Los de Telmo Estaban de fiesta Cuando de la nada Se aparece la flaca Pues de las ofertas Ella gustaba Y los Xiaomi Ella buscaba Y después de ver Ella empezó a escoger Me compro seis Pues se le envío gratis Es Y me un chip Y me Y me un chip Y un chip Me compro Pues me llevo un poco Ok Por ahora me voy Pero por Telmo Feliz me voy Y Telmi conmigo Se va hoy Ay, qué bonito Ya se llevaron a Telmi Ya se lucharon Que me encantó Porque se le apareció la flaca Ya se lucharon Se llevaron a laverno a Telmi Pero mira Telmi no muere Y se le apareció la flaca Y... Pero cuál Alex Ah, ya, ya, ya Ay, amigos Ya se me distanearon Esta también estuvo muy larga La calaverita Es que a muchos les gustan largas A unas más cortas Qué poca O sea Yo mejor no me comprometo Y mejor vamos con otra calaverita O con otra cosa Que nos sigan manos Su calaverita Sí, ustedes mándenos Experiencias Experiencias del otro mundo Si a alguien le han jalado las patas Le han agarrado alguna otra cosa Se le subió el muerto por ahí El vivo O el vivo Están viendo la producción ¿A quién se le va a regalar, muchachos? En estos momentos Se está arreglando Claro que sí Diciendo que están eligiendo Las mejores Las mejores para los ganadores Y mientras se está decidiendo eso Hay que contarles algo Una muy buena noticia De las mejores Porque alguien llegó a Telmo Y es Huesky Huesky, Huesky, Huesky Pay Ya está en Telmo Y ahora puedes hacer pagos quincenales Sin una tarjeta de crédito Y con este video Te vamos a enseñar Cómo ser Y muy fácil Obviamente va a entrar a la página De telmo.mx Y vas a elegir El equipo que más te gusta Mira, por ejemplo Aquí vamos a meter Al carito el Redmi Note 10S Vas a elegir Pagar con Huesky Pay Vale Comprar ahora Mira, como le picamos Ah, qué bonito Y automáticamente Es más en medio de cinco segundos Te va a redirigir A la página de Huesky Pay Ahí vas a crear Una cuenta O iniciar sesión Es muy fácil Ahorita me tapaste Y tal Estaba explicando Aquí a los A los Telmovers Ahí ya estás enviando el proceso Ya pagaste Es muy fácil Van a ingresar sus datos Al momento de Crear su Su cuenta Y ahí les va a hacer Un pequeño Examen Es como la primaria A ver qué tal Andas en el guró Ajá Sí, exacto Y así es de fácil Comprar con Huesky Pay Ahí tú vas a elegir El plazo ¿A cuántas quincenas quieres? ¿Qué tal si quedas? Una, dos, tres, seis ¿A cuántas quincenas se puede? Ocho Hasta O Pues Varias 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 quincenas Por ejemplo En noviembre Puedes pagar hasta ocho quincenas Oigan, es que de verdad Huesky Pay está Pues está muy interesante esto Porque es una nueva forma De pagar aquí en Telmo Sí Y es una forma bastante útil Porque la gente a veces Pues no tiene Una tarjeta de crédito Claro A veces es complicado Sacarlas Vas con el banco Te dicen que tienen que Revisar tu historial Y te dicen que no Y te dicen que no Entonces Si tú no tienes una tarjeta de crédito Y no tienes el cash Para hacerle un pago en efectivo No te preocupes No, no, no Porque a partir de hoy Puedes pagar con Huesky Pay Huesky Pay Vas a poder utilizar Tu tarjeta de débito Para pagar Hacer paguitos A bonitos Oye, y de hecho Hasta sin tarjeta, Erick Ah, ¿sí? Sí, sin tarjeta Ah, perfecto Oigan, pero aparte Otra cosa súper buena de esto Es que lo puedes hacer Desde tu computadora La comodidad de tu casa Exacto Y ahí mismo ves Y ya se armó Oye, ¿sabes qué? En menos de cinco minutos Es muy rápido Exacto Es muy rápido Háganlo, inténtenlo Con el nombre de tu hija Su hijo Y vas a ver Y algo que me gusta De Huesky No se desesperen No a la primera Porque no te da el crédito Luego vas a decir Ay, ya no me lo dio No, no, no Es un sistema Que por ejemplo ¿Saben qué me pasó? Se los voy a contar A ver Yo ingresé A la página de Huesky Y me negó el crédito Y dije Chale, pero ¿por qué no? No me lo dio Dice que pruebes De dos a tres semanas Es que debes Tú un coche entero No, fíjate que no Debo Pero probé Dos semanas después Y me lo dio Es por su sistema O sea, ellos también Tienen un número Limitado de personas Claro Va a dar el crédito Pero se desesperen Si se los da No, y aparte Huesky va a traer Promociones O sea, aparte De las promociones Que ya tiene Telmo Huesky va a traer Otras promociones Que se va a juntar Brutales Y luego eso se junta Con el buen fin Y esto se hace Unos precios increíbles Muy barato De verdad Entonces Entren a Huesky Pay Tengan paciencia Y ya saben Compre los mejores equipos Y es muy fácil A cuya quincenas A quincenitas Y a quincenas Ni se siente No, no, no Porque a veces Que te dicen No, que a 20 meses Sin intereses Ay, 20 meses Pero a quincenas Y sin intereses Sin intereses Y no trae intereses Así entra ¿Pero quién es el ganador? Tristeza profunda Hay en México El motivo Ha sido tan sencillo La huesuda Ha venido Muy, muy Molesta Por todos los de Telmo Su oído fino Ha escuchado Que en este Buen fin No habrá ventas Con un gran descuento Y su celular Ya lo tiene Bien descompuesto Y el tell me lover Es el licenciado César Betancourt Qué bonito Esperen, esperen ¿Vieron? Vieron que todas las palabras Empezaban Con la letra La letra de Telmo O sea, más bien Cada una de las líneas Se la bañó Se la bañó Estuvo Re buena Re buena Un aplauso Tiene nombre de interventor Licenciado Betancourt Interventor de la Secretaría de Gobernación ¿Qué se lleva, Pablo? El ganador de las bocinas De una bocina Bien rayadote Licenciado Betancourt Oye, la azulita Para el licenciado Betancourt Sí Me gusta la azulita Para el licenciado Betancourt Y están pesadas ¿Por qué están tan pesadas? Oye, porque Están buenas Están buenas Aquí tenemos Otra más Que dice Los de Telmo Estaban de fiesta Ah, este ya lo habíamos leído Pero este es el segundo ganador Alexander Pérez Se lleva la siguiente La segunda bocina Perfecto La leemos de nuevo Pues sí Va a ser Muchachos Los de Telmo Estaban de fiesta Cuando de la nada Se aparece la flaca Pues de las ofertas Ella gustaba Y los Xiaomi Ella buscaba Y después de ver Ella empezó a escoger Me compro seis Pues el envío gratis es Y un chip me compro Pues me llevo un poco Por ahora me voy Pero por Telmo Feliz me voy Y Telmi conmigo Se va hoy Ah, es el que se había llevado A Telmi Te lo vamos a regalar Solo porque Te llevaste a Telmi A la verno Mira eso Oigan Me acabo de dar cuenta Que parezco a A Platanito ¡Qué maldona! Con razón Con razón Te pasas Que en Platanito Oigan compañeros Rápidamente hay que recordarle A todos los semilovers Que el próximo live Se va a poner bueno Digo ya Ustedes lo comentarán Un poquito más a fondo Y con más precisión Pero el próximo live Tenemos un evento De medianoche Así que Una reunión Poco usual Pero créanme Que le van a sacar Mucho provecho Así es Va a ser el buen fin Ya del 10 al 16 de noviembre Tendremos el live especial Como dices Va a haber ofertas Ya van a lanzar en este momento Ofertas Para que se conecten Y las aprovechen Porque ya saben Que a veces Son hasta agotar existencias Y la gente En el buen fin Ahorró su buen dinero Lo tiene en su colchón En el banco Ya listo para gastarse Y ya está Pues Kipay Listo para que también Lo utilicemos En el buen fin Vamos a tener cupones Chips Telmicoens A todo lo que hago Entonces no se pueden perder El próximo live De este martes De este martes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya te agarró algo ahí A ver Otra vez Y no sabes Ya, ya, ya Muy hechos Bueno, ya Estoy yo Estoy yo muy Ya como Oigan, quiero responder A Juan Mendoza Dice ¿Manejan precio de mayoreo A partir de cuántas piezas? Juan Claro que sí tenemos Precio de mayoreo Mándanos un inbox Y te informamos Todo lo que A partir de 18 años Mayoreo Oigan muchachos Y pues Recordándoles nada más El live de la próxima semana Va a empezar a las 11.30 de la noche Para que estén pendientes Oye, sí De todas formas Nosotros los vamos A estar avisando En las redes sociales Para que no se les olvide Pero neta No se lo pueden perder Va a estar re bueno Que por cierto Ahí vas a andar, ¿no, Alex? Por supuesto que sí Ya, mira Yo tengo lista Que la tarjeta de crédito Que todo mi dinero De efectivo Que, pues, quipé Y que, bueno, ya tengo Todas las formas de pago Para, ahora sí Para darme vuelo Aquí en Telmo Para dejar de quiebra a Telmo Oye, de tanto Descuento Me vale Ahora es cuando Efectivamente Perfecto, perfecto Oye, Alex Pues qué gusto Que estés En la Quién sabe dónde Pero En el averno Pero qué bueno Que te pudiste conectar Desde el más allá Te mandamos un besote Te extrañamos aquí hoy Tus gritotes Y tu albur Y todo Yo también Hoy nadie se sabroceó a Ana Hoy nadie se sabroceó a Ana Pero Alex Eso lo que se me dice A mí me dice A todo el mundo ¿Qué, qué, Alex? Le mando unos whatsapps Salí del chat Salí del chat, amigos Pues eso fue todo el día de hoy Nos vemos el siguiente Gracias a Alex Nos vemos Gracias a ustedes, compañeros Chao, Alex Oigan, y todos los ganadores No se les olvide Los que ya ganaron Tanto los chips Como las calaveritas Y como las bocinas Mándenos un inbox Y díganos Yo me gané mi chip Porque mandé mi foto de ofrenda Y yo me gané mi chip Por mi calaverita Y ahí ya les van a pedir Sus datos Para que puedan mandarles Hasta la puerta de su casa Ustedes no se tienen que mover Ni nada Hasta la puerta de su casa Les llega Así es, muchachos Qué gusto estar aquí con ustedes Qué gusto Igualmente con ustedes, chicos Qué gusto que ahorita Cómo nos vamos a ir en Uber Qué susto le vamos a dar al Uber Exacto Pero bueno Muchas gracias, Dianita Por maquillarnos Muchas gracias a todos Por estar aquí el día de hoy Y nos vemos El martes En el próximo live, chicos Nos vemos Pásenla bonito Adiós Cuenta la leyenda Que en un día como hoy Las almas de los difuntos Vuelven a nuestro plano Año con año Son guiados al mundo terrenal En donde son recibidos Por sus familiares Quienes los esperan Con una ofrenda Llena de cosas Que solían disfrutar Mientras vivían Hoy es un día de celebración Porque la vida No es vida Sin la muerte Esta noche Las leyendas Reviven Criaturas fantásticas Y espectrales Que vuelven entre nosotros Como la llorona Un alma en pena De una mujer Que ahogó a sus hijos Y que luego Arrepentida Los busca Por las noches Por ríos Pueblos Y ciudades El charro negro Una entidad maligna Enfundada en un elegante Traje de charro Que cansado de su pobreza Le vendió su alma Al diablo Para volverse rico El Nahual Que durante el día Es humano Y que por un hechizo En las noches Se convierte En una bestia Que roba niños Y asusta a la gente En una noche Como hoy Todo Puede pasar Dove La Gracias. 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 Gracias.